Con respecto al pago de la nómina de los trabajadores de salud, el día viernes se pagó y se ministró a todos los trabajadores durante el transcurso del día, inclusive parte de la tarde-noche. El recurso amablemente Hacienda nos apoyó dándonos un adelanto con el tema del presupuesto para poderles pagar la nómina pendiente a todos los trabajadores. Y bueno, obviamente Servicio de Salud empezó a hacer la dispersión y bueno, estaremos pendientes todavía con la parte que tenemos con respecto al complemento de Aguinaldo. Ya tenemos preparado un proyecto para traérselo a la Consejería Jurídica. El día de hoy lo analicen con algunas observaciones, algunas modificaciones y algunos rubros que Aguinaldo que de por sí venían en el convenio para que lo podamos nosotros presentar al señor gobernador y a su vez él nos diga cómo le vamos a modificar. Si está de acuerdo con estas modificaciones, pues llevarlo con el maestro Ferrer del Instituto de Salud. En primer lugar, de los más relevantes son obviamente incluir al Hospital Niño Morelense, que no viene en el convenio, se refiere principalmente a los servicios de salud. Luego algunas situaciones jurídicas que competen propiamente.